Hey, hey, ¿qué pasa chicos? Aquí Jin 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla, disculpad que lo tenía un poco alto, es The Medium y continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, episodio 4, vamos a esta especie de búnker militar extraño en el cual no podíamos hacer nada, exceptuando el punto de que nos podemos cambiar de cuerpo al modo espectral y pasar por aquí, esta mujer no le teme al agua, así que vamos a pillar esto, que nos puede venir bien a la hora de poder activar eso que no activamos en el episodio anterior por tema de falta de poderes y vamos a intentar llegar lo más lejos posible, a ver que hay por aquí, tengo miedo, y no sé si habrá que activar aquí, o que leches, me estoy muriendo, me estoy desvaneciendo, lo cual es malo, a ver, vamos por aquí, Mary Ann, don't worry, aquí no hay nada, así que nos volvemos, había que investigar toda esa zona, yo lo siento mucho, y pues ahora sí que tenemos power, y con el poder, espero poder activar, estoy un poquito perdirijillo, poder activar lo del episodio anterior, vale, por ahí hay otro sitio donde podríamos utilizar el poder y no sé si estoy retrocediendo demasiado porque esta es la zona donde nos perseguía fauces vale, es aquí entonces ¿usamos el power? no, este no es pum y ahora no sé que habrá pasado ah, ya nos deja interactuar con esta vaina, vale, esto lo recogimos ya, he tenido que cargar la partida, yo lo siento vale pues vamos por partes, como dijo Jack el destripador ah, vale, que no le deja, vale, entonces vamos a pasar todo el agua a un lado imagino que desbloquearemos la zona de la izquierda de agua y bajar en nuestro aspecto humano, ¿no? por así decir holy fuck eso ya no me hace puta gracia holy shit pues nada, ahora tenemos compañía vale, vale, ya se puede bajar por aquí, lo cual es algo OMG fauces, cállate que me desconcentras, perro vale, 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 tenemos power vale, pillamos esto ni me he pispado de las moscas esas vale, tenemos una manivela que espero que nos ayude a a algo holy shit, se nos ha acabado el poder en el momento justo e indicado en el momento justo e indicado holy shit vale, ahora que se supone que hay que hacer con joder, con el fauces, vale vale, ahora podemos trasladar todo el agua que había en el centro al otro lado e imagino que podremos pasar a la otra zona si este hombre se calla, por dios, que pesado ya sabemos que eres un bicho horrible, que nos quieres comer, que nos quieres engullir y dejarnos sin alma lo cual es mal vale vale yo mientras me deje en paz y hacer las cosas tranquilamente, yo no tengo ningún problema en que me como a la oreja, vale pero ya sabes que estos cascos, pues al ser 7.1, pues escuchas hasta los peos que se tira el fauces, vale lo cual mola, pero no es agradable del todo, no sé si me explico por cierto, el tema de los cascos, ya lo he puesto ahí en la sección de comunidad, vale y es que estos cascos están muy bien para gaming, si quieres hablar con tu primo por discord, pues también están muy bien si quieres jugar y hablar a la vez, pues bueno, si hay un microcorte, pues si estás hablando con Pepito, pues Pepito te dirá ¿qué? ah, no he recogido la manivela, o sí la habíamos recogido vale cortacadenas, gente, bienvenidos a Resident Evil vale, aquí hay otra, vale, ahora, ahora se entiendo y la vamos a colocar indiscutiblemente aunque no sé si primero mirar esta puerta, vale, ahí teníamos un documento, pero esto no es Resident Evil ok pero bueno, lo podemos revisar, de todas formas ah, pues no es un documento parecía vale, ahora sí, colocamos esta vaina y lo dicho he pedido una versión alámbrica de los mismos y si ofrecen la misma calidad pero que sin esos cortes de audio o al al wireless pues os voy a recomendar más esos, vale aunque tengan cable y tal pero bueno el tema de los inalámbricos, pues está muy bien por si te quieres poner bastante lejos de la tele y tal y no molestar pues están guapos por ese precio está muy bien a ver K7.1 inalámbricos pues generalmente te cuestan de 120 euros para arriba de marcas tope, ¿no? pero si te ofrecen lo mismo por más barato con ese pequeño inconveniente pues no es tan mal le escucho le escucho caminar ay Dios mío Jesucristo líbranos del demonio ah vale ahora esta sección está inundada pues muy bien es que no sé dónde está exactamente vale ahora deberíamos tener poder de maniobra aquí e imagino que habrá que despejar la zona central ¿no? vale ya podemos trasladar el agua aquí aunque tampoco tengo mucha idea de qué hacer también os lo comento ah vale no, no vale no sé lo estoy haciendo un poco al tuntún ¿eh? tampoco os penséis que está todo planificado tal pues no en verdad ni fucking idea vale el tema es que ahora por aquí se puede bajar ¿no? no tenemos poder lo cual es mal no sé dónde estoy yendo gente vale esto está a medio bajar a ver qué puedo hacer con esta mujer ah vale imagino que lo que hay que hacer es pillar poder en algún lado e ir ahí al medio a estampar todo el poder pero no podemos hacer nada pues no sé qué he hecho gente la verdad debería haber algún tipo de mapa igual a ver por aquí what the fuck vale por aquí no hemos ido vale vale es ahí donde hay que ir ¿no? está medio sumergida entonces hay que bajar más el nivel del agua vale vale más o menos entiendo pero no entiendo tampoco mucho necesitamos poder eso está claro y no tenemos pues nada por ahí no podemos pasar tampoco qué liada de sitio gente pero está claro que hay que ir por ahí por ahí ¿dónde es? pues no lo sé estaba medio sumergido entonces es una de estas dos secciones que hemos dejado a medio vaciar o medio llenar que pudiera ser o esta o esta yo creo que vamos a pasar a ver aquí debería haber un mapa vale vale hay que dejar como la 1 a la mitad pues no sé gente a ver vamos a pasar todo hacia la izquierda porque a la izquierda está claro que no había nada a no ser que estuviera ahí justo el poder vale vale lo hemos hecho bien aparentemente no preguntéis cómo ni por qué pero estamos sin poder lo cual no me gusta si me pilla al monstruo ese ¿qué hacemos? no tenemos cómo defendernos vale por aquí va a ser que hay una pared y esto está cerrado entonces por el otro lado madre mía yo y los puzles gente parampampampampam I'm loving it no sé si habrá que meter otro chispazo ahí vale bajamos y por aquí se abría un camino alternativo por la izquierda ¿no? sí vale esa es la movida pero insisto en que no tenemos poder oh what the fuck aquí hay uno vale vale esto es lo bueno no sé si coger más poder nos dará más intentos de disparar el Kamehá pero no tiene pinta ¿no? vale imagino que esa sala es solo para coger energía y ahora what hay que bajar ahí pero ¿cómo se baje ahí? aquí no hay más puertas ni nada OMG a ver ah con la percepción vemos algo es que claro aquí hay una escalera pero no se puede usar pues nada a ver si podemos bajar más esperemos que sí a ver vale ahora por aquí si nos va a dejar vale 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 es un poco lioso esta parte del juego pero aquí ya hemos estado ah vale se nos abre la puerta del final pudiera ser sí 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 ah vale que se nos pone ahí un efecto matriz para que sepamos que vienen moscas no No me digas que hemos gastado encima el poder en esa mierda. Nos come como un sándwich, nos come como un maldito kebab. Pues nada, así es como Fauce es. No sé qué hay que hacer exactamente, pero pinta como que hay que distraerle usando la versión alma. Vale, ¿cómo pasó esta intro? Ah, vale, nos enchufa ahí como diciendo que en la versión espiritual no hay puerta. Vale, pues me escondo por aquí y a correr. Vale, y ahora... ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer. Estoy bugged. Estoy bugged. Increíble. Increíble. No me lo puedo creer, gente. Lo habíamos hecho bien. Y se buggea. O sea, me había agarrado y justo regreso... Y seguía buggeado. Pero bueno, le vamos pillando el rollo. No fastidies. Hay que comerse la intro esta otra vez. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No me lo puedo creer. Pues nada, haremos uso del Easy SMX para correr. Ah, no, espérate. Vale, ahora corremos. La escapada. La escapada. Ah. Vale, ahí la electrocutamos otra vez. Vale, vale. Ahora se entiendo. O sea que pudiera ser que Thomas sabía lo que tenía Lily y la encerró en este búnker para que esa cosa no pueda escapar de ella. Que de hecho escapó. Porque ese fue el trato con... Con Fauces para poder salvar a Lily. Y a Lily. Aunque Lily no sabemos dónde está. Es la incógnita. ¿Esto qué? Holy shit. Vale, pues a tomar por saco los fusibles. Es que ¿quién me manda a tocar, gente? Pasa por tocar. Claro, tocas y lo rompes. Antidepresivos. O sea que... Imagino que tendría, pues eso... Pensamientos tristes y suicidas. Pero claro, estaba poseída. Estaba de ser uno de mis favoritos. Vale, no tiene ninguna marca de nada, de recuerdos. Y poco más, ¿no? Me imagino. No hay nada más por aquí. A ver. Por aquí es de dónde venimos o a dónde vamos. De dónde venimos. Pues avanzamos un poquito más, gente. Está muy guapo este juego. No sé si lo he dicho ya, pero está muy guapo este juego. Maldita sea. Ah, aquí hay otro fusible, ¿no? Qué apañada, ¿no? Ah, sí. Qué apañada, ¿no? Se encuentra los recambios sin buscarlos. O sea que esto es la habitación de Lily. Fijaros los dibujos que hacía. Solo mariposas, que es lo que nos acosa durante todo el juego, ¿no? Y por eso necesitamos el poder ese luminoso para que no nos coman las mariposas. Y fauces en todo el medio. Fauces, fauces, fauces. Fauces, 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 fauces y fauces. Más papelitos. Que luego nadie lee, en realidad. Sí, 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 sí. Si no, lo típico de la típica mujer o persona, da igual, hombre, mujer, ella Que no quiere crecer Y siempre tiene ese espíritu infantil Y juega a Kingdom Hearts Y se emociona Ojo al estilazo de los vestidos Es muy de los años 70 Estos vestidos Florales Generalmente Vale, esa muñeca no la hemos examinado Sí, bueno, cuentos, ¿no? Para que se entretenga O sea, que ni siquiera darle de comer, ¿no? Le ponían eso intravenoso Para que no tuviese que salir de ahí O sea, que esto Estaba seguramente bien Y por lo que sea, a lo mejor lo habrá destrozado Con sus poderes Que tendría en plan Poseída o lo que sea Y toca que reparar, ¿no? Un poquito Y esta puerta no se puede abrir Será un baño, ¿no? Sin más A ver, percibiendo Si encontramos algo En la cama igual No, ya hemos mirado ahí Nothing new Vamos a colocar El fusible Y a ver si podemos Reparar el desastre Reparar el desastre Reventada desde dentro O sea que Fauces logró escapar de De Lily Y yo que sé Será un Super Saiyan 4 Porque WTF Romper esa puerta No tiene que ser algo fácil Pero claro Si ha escapado Fauces Por la regla de tres simple Lily también, ¿no? Es lo que tocaría que investigar Vale, aquí Podemos colocar El fusible Ahí lo llevas Y ahora what Ah, hay que dejarlo como Ahí a la mitad Ok Pues perfecto Que se haga la luz Gente Investiga los dormitorios ¿Qué dormitorios? ¿Dónde están los dormitorios? Bueno, si en un búnker Puedes llamar algo dormitorio Eso ya es otro nivel Ah Pero esto es una cocina WTF Una cocina búnker, sí Pero cocina Al fin y al cabo Bueno, otro papeluco Que ni tan mal, ¿no? Vale No tenemos piezas de De esta vaina Como puede haber comida reciente Pues igual hay alguien más Vale, primer trozo del espejo Y faltan dos más, ¿no? Imagino Será lo típico De busca tres Trocitos Y colócalos Aquí no va a haber más Por descarte Pero tampoco sé Donde hay más habitaciones Para explorar Igual se ha abierto Alguna más No Por ahí no es Pero muy seguramente Al colocar la electricidad Alguna puerta se haya abierto Aquí nada Ah, vale Aquí hay otra Vale, dos Aquí nada A ver A ver, una más No puede ser tan difícil De todas formas Estas habitaciones Se han abierto con el fusible ¿No? Porque no estaban antes Otra pista ahí Para quien la quiera leer Un número de teléfono Ah, de la funeraria Todo está relacionado Vale, último cristalazo Cristalazo Lo que no sé Es cómo lo va a reparar La verdad Pues nada Ya tenemos Todos los trozos Y ahora ¿Dónde voy a que ponerlos? Ahí está Claro que no es Era aquí, ¿no? O esto es el baño Aquí no es A la derecha He visto ahí Retazos de cocina Vale, aquí Va este Aquí va este Y por descarte Aquí va el cortacadenas Ah, pues no Oh, atención Cinemática El momento El momento Tú, un true No, soy Tomás No, no Sí No, no No, no ¿T19? El Hound... Pensaba que te viste. Viste? No, no. Me quedé. No, no, no. Me he... He pasado años en Henry's f***ed up world. Cuando tú... Te invísimo a mi mano... Me dejé. Me dejé... Te dejé... Me dejé flare. Me dejé... Es... Yo. Es por por qué tú eres tan importante. Te puedes acabar mi persona. Que donde'de yo? Y donde está mi papá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. It all starts with a dead girl. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Pues nada, nos destierran de ese sitio Mucho salseo en esta parte que comentar Y está chido Que ya debemos presuponer Que Thomas acabó en silla de ruedas Y como medio oído, sin alma Y de hecho se debe a que su alma estaba Ahí encerrada, ¿no? En el búnker Y muy posiblemente Thomas, lo que es el cuerpo de Thomas Pues ya haya muerto Al estar desvinculado de su alma Tanto tiempo, ¿no? Por así decir Así que, pues eso Lilian, hermana de Mary Ann Parece ser que Es una medium también muy, muy poderosa Y cuando Richard, esa cosa malvada Que le dimos matarile con Thomas en episodios anteriores Le hizo daño Pues dentro de Lily nació Fauces, ¿no? Dios, los gráficos, gente I've walked this path a thousand times in my mind I know every inch of it But this time Something is different Madre mía Se ve todo increíble Pues nada, me ha parecido un juego Un juego muy bien adaptado a los tiempos que corren Ya sabéis que Silent Hill Por lo general Era muy satánico, ¿no? Incluía en sus videojuegos Cosas para sacrificios humanos Cosas muy grotescas Que pocos fans de la saga Pues pudieron Entender y apreciar Pero bueno, era otra época Y este juego, pues Es más accesible a todo el mundo Da su miedo, pero No cringe, ¿no? Por así decir Y bueno, cinemática final del juego, imagino Media mariposa en ese colgante Pues nada, vamos a conocer A Lily Por primera vez en nuestra aventura El puente El puente del sueño, gente Del principio del juego El puente del juego Me salah Construye No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Acabar ahí Y si hay segunda parte del juego Pues seguramente controlemos A Lily, no lo sé Dejadme en los comentarios vuestras teorías De este videojuego Que ha sido bastante bueno la verdad Y muy bien adaptada A lo que es el mundo Silent Hill Por así decir En esta nueva aventura de The Medium Sin tanto Ritual sangriento Y cosas creepy Que era el problema de los Silent Hill y por eso no llegaba tanta gente Así que nada Un abrazo Cracks y hasta la próxima